Ya estamos en la agencia Yamaha Motor Mex, la única agencia donde podrás encontrar para entrega inmediata todos los modelos de Yamaha, ubicada en lateral de periférico 491 entre Avenida Guadalupe y Parque Metropolitano. Iniciamos hoy en Yamaha Motor Mex. Te invitamos a visitarnos aquí en Yamaha Motor Mex, porque si lo que buscas es disminuir el gasto de gasolina en tu auto o incluso gastar menos que andar en camión, solo aquí en Yamaha Motor Mex podrás encontrar toda la gama completa de motocicletas Yamaha con planes de financiamiento con un 10 o 20% de enganche y mensualidades muy accesibles, pagos que incluso te quedarán más baratos que andar en camión. Te invitamos a que nos sigas en nuestra página en Facebook, Yamaha Espacio Motor Mex y te enteres de todos nuestros lanzamientos y promociones antes que nadie. Repito, Yamaha Espacio Motor Mex. Ven a conocer los nuevos modelos ya 2019, como la totalmente nueva MT-03 a increíbles precios de lanzamiento. Además podrás encontrar grandes promociones en las últimas unidades 2018. Apresúrate porque son piezas únicas, claro aquí en Yamaha Motor Mex. Y si a ti te gusta el todoterreno, tenemos una gran oportunidad para ti, como esta motocicleta Cross 2018 con descuento de hasta $46,000 pesos o esta Raptor 700 con hasta $45,000 pesos de descuento, claro en Yamaha Motor Mex. Aquí en Yamaha Motor Mex contamos con toda la variedad de motos, como scooters, trabajo, doble propósito, deportivas, cuatrimotos, urbanas, en fin, motos para todas las actividades, claro en Yamaha Motor Mex. En Yamaha Motor Mex también podrás encontrar el mejor y más amplio surtido en cascos, refacciones y accesorios para todas las marcas. Además, para nuestros amigos mecánicos y refaccionarios, ofrecemos precios especiales. Compárenos sin compromiso. Y tenemos para todos ustedes toda la variedad del cada vez más solicitado aceite Yamaluf para todos los tipos de motocicletas. Les garantizamos los mejores precios a nuestros amigos, refaccionarios y mayoristas. Vengan y visítenos. También contamos con taller especializado de servicio Yamaha, además para todas las marcas, atendido por nuestros técnicos certificados. Te esperamos en Yamaha Motor Mex en cualquiera de nuestras sucursales, ubicadas en lateral periférico 491, entrevenida Guadalupe y Parque Metropolitano, o en nuestra nueva agencia en Tlajomulco de Zúñiga, sobre Boulevard Pedro Parra Centeno 119 y Avenida Santa Margarita 625 a unos pasos de Valle Real. Dale like a nuestra página en Facebook Yamaha Espacio Motor Mex y así podrás enterarte de todas nuestras promociones y lanzamientos. Recuerda que te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de Yamaha Motor Mex.